Veamos ahora los niveles de medición, ya en nuestra encuesta aprendimos a clasificar los datos en variables cuantitativas, continuas o discretas, o bien en variables cualitativas que todas son discretas. Ahora necesitamos hablar de los niveles de medición, podemos tener cuatro niveles de medición, que pueden ser nominal u ordinal, o de intervalo y de razón. Empecemos con los datos cualitativos, cuando tenemos datos cualitativos, aquí los podemos clasificar entre datos nominales o datos ordinales, en cuanto a su nivel de medición. Entonces veamos primero esta variable, donde hablamos de cuál es el género del cliente, las respuestas son mujer y hombre. Pero no podemos establecer que una variable va primero, va antes que la otra, una de las respuestas. Entonces cuando no puede haber un orden en las respuestas que nos dieron, entonces allí estamos hablando de un nivel de medición simplemente nominal. Por el contrario, tomemos la sexta pregunta, cómo califica el cliente la calidad de la ropa que compró. También se trata de una variable cualitativa, y las respuestas van desde malo, pasando por regular, luego por bueno, y luego por excelente. Aquí las respuestas que también son palabras, al igual que acá donde teníamos como respuesta hombre y mujer. Si tenemos palabras, podemos establecer también un orden, digamos que lo peor es la respuesta de malo, luego la siguiente sería regular, luego la siguiente en un rank, en una especie de establecimiento de orden. También tenemos las respuestas de orden, tenemos las respuestas de bueno, y la mejor calificación es quien responda excelente. Entonces aquí sí podemos decir que hay un orden en las respuestas, por lo tanto su nivel de medición es ordinal. Seguimos, vamos viendo otra variable donde la respuesta fue con palabras, una variable cualitativa. Estamos hablando de esta pregunta, la número 5, cuál prenda compró en mayor cantidad, y la respuesta es pantalón, camisa, falda, playera o zapatos, cualquiera de estas 5. La verdad es que aquí no podemos establecer ningún orden entre las respuestas, por lo tanto descarto la posibilidad de que se trate de un nivel de medición ordinal, y simplemente se trata de un nivel de medición nominal. Vamos a ver la última variable cualitativa, acá la respuesta es cliente frecuente, y la respuesta es solamente sí o no, pero no podemos establecer tampoco ningún orden, que va primero el sí o va primero el no, como no podemos establecer ningún orden, también se trata solamente de un nivel de medición nominal. Entonces pues ya está, las variables cualitativas las vamos a clasificar en niveles de medición nominales, o bien ordinales. Veamos ahora las variables cuantitativas, para las variables cuantitativas podemos establecer un nivel de medición de intervalo, o de razón. Creo que es más sencillo si empiezo por explicar una variable cuantitativa con un nivel de medición de razón. Se trata ciertamente de números, como la primera columna, y aquí el hecho de que una persona haya gastado, vamos a pensar, dos mil pesos, si quiere decir que gastó el doble que una persona que gastó solamente mil pesos, o bien esta persona gastó la mitad de lo que pudo haber gastado una persona que gastó hasta cuatro mil pesos. Entonces la cantidad si me implica que una persona gastó más o menos que otra persona, cuando hago comparaciones, y si puedo decir que una persona gastó el doble que otra, o la mitad que otra, o el triple que otra persona. Es allí precisamente cuando hablamos de un nivel de medición de razón, cuando yo puedo establecer relaciones de mitad, de doble, de triple, o bien el mismo cero, si hubiera aquí en la lista de personas alguien que hubiera gastado cero, si quiere decir que esa persona no se llevó nada de ropa, o sea se trata de un cero absoluto que significa la ausencia de lo que yo estoy midiendo, en este caso la ausencia de dinero. Entonces en este caso estamos hablando de una variable con un nivel de medición de razón. Pero tenemos otro tipo de variables, como cuál es la talla de la ropa que compró. Aquí no podemos hablar de que el nivel de medición sea de razón, porque el hecho de que una persona use talla 20, vamos a pensar por decir solamente un número, no implica que su medida sea solamente la mitad de una persona que compra talla 40, o bien he escuchado que a veces entre las mujeres se menciona la talla 0, pues aquí la talla 0 no significa ausencia de talla, o sea la persona necesita tener algún volumen, entonces aquí el 0 tampoco significa algo absoluto, ni tampoco podemos decir que 20 es la mitad de 40 en cuanto a la talla. Entonces en este caso estamos hablando solamente de una variable sí cuantitativa, pero de intervalo, porque no podemos establecer razones de mitad, de doble, de triple, como si lo hicimos con la variable del dinero. Y por último la edad, aquí seguramente ya vas a intuir tú la respuesta. Una persona de 15 años, ¿será que tiene la mitad de la edad de una persona de 30 años? Y la respuesta es sí. ¿Alguien con 0 años significa que no tiene ni un año cumplido? O sea, ¿tiene ausencia de años? Sí, la respuesta aquí es sí. Entonces aquí sí hablamos de datos de razón cuando nos referimos a la edad. Y bueno, pues con esto ya sabemos distinguir entre los diferentes tipos de niveles de medición. Hacemos un pequeño resumen. En los niveles de medición, cuando tenemos variables cualitativas, podemos clasificarlos entre nominales y ordinales. Y cuando tenemos variables cuantitativas, podemos clasificar los niveles de medición en nivel de medición de razón o bien de intervalo. Tal como se ve en este diagrama. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.